No importa lo que venga, no estaré contigo. No, no pasa nada. Es una pequeña cortada. Pero sígueme contando. Bueno, mi madre me negó que tuviera una relación con el coronel Valdés. A estas alturas, si mi madre tuvo alguna relación con ese señor, pues ya, ya no es importante. ¿Y tu mamá jamás te contó de la familia del coronel Valdés? Me gustaría saber cada detalle. Sí. Digo, para poder protegerte a ti y al bebé. Pues yo era muy chava. Recuerdo solamente lo que me contaba mi nana y mi madre. Sé que ese hombre, Remigio Valdés, tenía dos hijos varones. Parece que me odian. Ya sabes, cosas que pasan entre los padres que terminamos pagando a los hijos. Discúlpame, Miranda, pero aquí hay algo que no me cuadra. Los dos hermanos. ¿Por qué te van a odiar sin motivo aparente? Yo creo que... tu madre sabe mucho más de lo que te contó. Ya estamos llegando a Chiapas, señora Soledad. ¿Pasa algo? Desde hace rato no dice una sola palabra. Está muy calladita. Justo antes de irse, Miranda me enseñó la foto de su novio, el muchacho Juan Pablo. Y de volada me recordó a alguien. Pero es que no, no, no puede ser. No es posible. La verdad, la siento muy nerviosa, señora. Pues sí, sí lo estoy. Con todo lo que ha pasado mi hija y la muerte de Valentina. Yo misma estoy tan paranoica como ella. Bueno, que Dios la tenga en su santa gloria. Era como sea, Miranda no se podía quedar en México. Ella y mi nieto corrían peligro quedándose aquí. ¿Quiere que averigüe algo de Juan Pablo? Fíjate que sí, sí, sí. No estaría de más. Tan pronto lleguemos te voy a dar la información que tengo. Excelente. Pues mi madre y yo tenemos suficiente confianza. Así es que en algún momento le volveré a preguntar del pasado. Tendrá sus razones si te está ocultando algo, ¿no? Mira nada más, amigo, amigo, amigo. Fíjate que te estoy muy agradecido por el gran favor que me hiciste con mi novia. Me debes otra, Danielito. Tengo en pantalla el GPS que puse en el coche de la madre de Miranda. Miranda, en estos momentos la mujer está llegando a Chiapas. Mira nada más qué buena noticia. Buenísimo. Te espero aquí. Apúrate. Mi novia también está muy agradecida contigo. Nos vemos. ¿Quién era? Mi amigo, el que me prestó el avión para que pudieras escapar de México. ¿Te puedes imaginar que me habló nada más para preguntar cómo estabas? Es un gran tipo. Me encantaría que lo conocieras. Pues ojalá que pronto le pueda dar las gracias personalmente. Le debo mi vida a ese hombre. ¿Para eso me citaste? ¿Para hablar sobre Gia Moretti? Necesito saber cómo murió exactamente. Gia la asesinaron casi al mismo tiempo que eliminaron al Indio y al Billy. El asesino llamó desde aquí. Pero nunca supimos quién la mató. Yo creo tener una pista. Es una información que nos va a ayudar a unir todo a esta cadena otra vez y nos va a llevar directo hasta los peces gordos. Este es Henry. El chofer que desapareció. Le mandé a hacer un trabajo sencillo y parece que se le complicaron las cosas. Voy a buscarlo. Y si tengo noticias, te aviso. Encuéntralo, vivo o muerto. Y si es posible, muerto. ¿Me entiendes? Entendido. Ah, hoy vino a la policía uno de los químicos que trabaja para ti, Ricardo Gómez. Estaba hablando con el fiscal Aragón. No te acusó directamente, pero estás sospechando de los laboratorios. Mencionó tu nombre. Las cosas están complicando. Como ves, ¿no? Y todo lo tengo que resolver yo solo. Porque el imbécil de mi jefe está embobado con su amante. Pero no va a ser el primer pez gordo que cae por culpa de una falda. ¿Estás pensando traicionarlo? García. Si la policía nos cerca y llega la hora de la verdad, toda la carga va a caer sobre él. Y más vale que me ayudes si no quieres que te arrastre en la caída. Tú eres el que me pagas, Víctor. Y el que paga es quien manda. Esos criminales se están metiendo de nuevo con gente que yo quiero mucho. Y por eso es que yo necesito que tú me ayudes a confirmarlo. ¿Solo para eso me necesitas? Yo conozco muy bien esa mirada triste, Mauricio. ¿Te pasa algo más? Sí. Miranda se comprometió con JP. Y ella misma me lo confirmó. Miranda no es de esas mujeres que se comprometen sin estar enamorada. No. Pero a mí nadie me va a convencer de que ella lo ama. ¿Quién dice eso es tu orgullo de hombre herido? Ya hubo piel entre ellos. ¿Y quién dice que el sexo no es un buen primer paso para el amor? Yo sé que ellos ocultan algo. Y no me voy a quedar tranquilo hasta descubrirlo.